Vamos a seguir pidiendo más y más y más, más aceite fresco, aleluya Gracias Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos Señor Abrázanos con tu presencia Dios, aleluya En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Jesús, aleluya Aleluya Rey Eterno Te bendecimos Señor, aleluya En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues su sed Pues su sed Saciarás Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena, llena hoy mi lámpara Señor Llena Señor con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte de tu poder, te lo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti tu Señor, quiero más de tu aceite fresco, húmedas, tú me das de tu poder, te lo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti tu Señor, quiero más de tu aceite fresco, húmedas, tú me das de tu poder, te lo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti tu Señor, para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús, quiero más de tu aceite fresco, húmedas, tú me das de tu poder, te lo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti tu Señor, quiero más de tu aceite fresco, húmedas, tú me das de tu poder, te lo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti tu Señor, llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús, llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús, Jesús, aleluya, día y noche Señor, aleluya, día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, santo, tú eres santo, tú eres santo, día y noche siempre te cantaré, santo, tú eres santo, 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 sí Señor, tú eres santo, día y noche siempre te cantaré, santo, 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 tú eres santo, quiero más, quiero más de tu aceite fresco, húmedas, húmedas de tu poder, verlo caer, állelo yo hasta que el mundo te haga a ti, pues señor, quiero más de tu aceite fresco, húmedas, húmedas de tu poder, Verlo caer, ánelo yo, hasta que el mundo te haga abrir tu Señor Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, ánelo yo, hasta que el mundo te haga abrir tu Señor Llena hoy mi lámpara Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte, y testigo yo ser de Jesús Clama al Señor por el aceite fresco, que no falte el aceite fresco en cada hogar Dios me los bendiga mis hermanos, aleluya, santo es el Señor